Tiene por denominación, me dicen los expertos, que será entre mayo y julio del próximo año, entre 8 y 10 meses estará listo lo que será la ciudad judicial de Churul, que dicho sea de paso, pasaron 18 años, 18 años en el estado de Puebla, para que se volviera a construir una ciudad judicial. Una vez más, queda demostrado que Luis Alberto Arriaga no tiene palabra, pues aunque prometió que la nueva ciudad judicial de San Pedro Churul estaría lista al término del primer semestre de este 2020, todo fue una mentira. Prometió, lo dijo que lo iba a hacer, pues lo tiene que hacer, o sea, cómo va a andar nomás ahí publicando y nada, pues sí. Y aunque toda obra pública en San Pedro Churul fue frenada en mayo por la contingencia sanitaria del COVID-19, el edificio cuya construcción comenzó desde julio del 2019, no se encuentra ni al 50% de su construcción, pese a que Luis Alberto Arriaga prometió que estaría listo entre junio y julio de este 2020. No, pues no, no está bien, no, pero ahorita con lo de la pandemia, pues ya es como que un... Ya tiene algo para justificarse, pero sí, pues sí, deberían de cumplir con lo que prometen, pero no ha cumplido con todo lo que prometió. Se habían planeado 8.5 millones de pesos para esta obra en una inversión bipartita de 16 millones con el Poder Judicial del Estado, en donde se planeó que se albergarán juzgados, salas de juicios orales, ministerio público y oficinas de la Defensoría Pública, en un municipio en donde tan solo en el primer semestre de este año se iniciaron 1.082 carpetas de investigación, 8% más respecto al mismo periodo del 2019. Estamos cultivando el tema de la denuncia, porque la gente tiene que denunciar. Por si fuera poco, aún sin concluir la obra que está en completo abandono, Arriaga Lila la ha utilizado para promover su imagen, pues incluso pagó 149 mil pesos a un medio de comunicación para que realizara un recorrido en este punto y mintiera en indicar que hay grandes avances. ¿Cómo ve también que se gaste dinero para, digamos, presumir las cosas que ni siquiera están hechas? Pues no lo correcto. Yo creo hablar con franqueza. No se hizo y no se hizo. Noti3 se dio a conocer apenas el 29 de julio, que Luis Alberto Arriaga, junto con su esposa Leticia Torres, presidenta del DIF municipal, también engañaron a los padres de familia cholultecas que ya esperaban la primera guardería de Santa María Xixitla, pues aunque la primera piedra se colocó desde hace 10 meses en el terreno, únicamente se ubican dos varillas, aunado a que hay una mujer cobrando 20 mil pesos mensuales para dirigir una guardería fantasma. Alejandro Rodríguez en las imágenes. Luis Garnica, Noti13.